Este sábado, su ambición no tenía límites y fue capaz de mandar a matar a su padre. No te pierdas, crimen y castigo. Dueña de una poderosa voz y una gran lista de éxitos. Celebramos los 25 años musicales de Cristina Aguilera. Y en vivo... ¡Voces del Sol! Recibimos el coro peruano premiado como los tres mejores del mundo. ¡Voces del Sol! Con la telichoca estás en todas. Este sábado desde las 9 de la mañana en América.